Bueno, Mari Carmen, buenos días. Una buena noticia para Águilas. Pues sí, esta semana pasada recibíamos una noticia importante para Águilas y la verdad es que con una enorme alegría y una enorme ilusión. La Secretaría de Estado de Turismo nos concede esa subvención que solicitábamos hace aproximadamente un año de 3 millones de euros y una subvención que nos va a permitir terminar el proyecto de consolidación y rehabilitación del embarcadero del hornillo. Hace un año aproximadamente se terminaba la primera fase del embarcadero del hornillo lo que ahora vemos que está rehabilitado y consolidado y que además la gente puede pasearlo y visitarlo. Habíamos dividido este proyecto en tres fases por el coste tan importante que tenía pero al salir esa convocatoria de subvención y poder pedir hasta 3 millones de euros pues decidimos pedir el máximo y así poder concluir las dos fases del embarcadero del hornillo, las dos fases que quedan. En definitiva vamos a terminar la rehabilitación y consolidación de un BIC, de un bien de interés cultural, de un icono de nuestro municipio. Todo el mundo que viene a Águilas visita esta zona de la ciudad, esta bahía tan magnífica del hornillo. Los aguileños apreciamos, queremos y llevamos en nuestro corazón esta bahía y en lo que va a consistir el proyecto pues es consolidar y rehabilitar la parte que falta, el tramo que falta, vamos a iluminarlo por arriba y luego sacaremos a licitación otro proyecto aparte valorado en unos 150.000 euros para una iluminación ornamental del embarcadero, es decir, toda la iluminación ornamental, la iluminación más museística, digamoslo así, del embarcadero que eso lo haremos también el año que viene para que cuando acabe la obra de consolidación y rehabilitación que tiene que acabar a finales de 2026 podamos también iluminar todo el embarcadero sobre todo por la zona de abajo para que se pueda ver en todo su esplendor. Es una obra complicada, es una obra difícil, pero como ya llevamos la experiencia de la primera fase pues también sabemos ya a lo que nos atenemos y seguro que las empresas que se vayan a llevar ese trabajo, ese proyecto, pues también estarán ya, son empresas además que están acostumbradas a tratar el hierro. Lo que vamos a hacer ahora, inmediatamente, ahí me reúnen con los técnicos, es sacar a licitación el proyecto, el proyecto del embarcadero, de lo que es la rehabilitación y en cuanto tengamos el proyecto, que estará aproximadamente en unos 3-4 meses como máximo, sacaremos a licitación la obra. La idea es poder sacar a licitación la obra a primero del año 2025, pues para que esa obra se pueda realizar a lo largo del 2025 y 2026 y a finales esté totalmente concluida esta rehabilitación del embarcadero. Con la restauración y consolidación del embarcadero del hornillo recuperamos para el disfrute de todos un complejo que es muy singular, no solamente porque en España hay algunas características similares, pero en toda Europa el conjunto del hornillo con los muelles, los túneles, los almacenes de carga es la única infraestructura que se conserva en tan buen estado. Como todos sabéis, el embarcadero estuvo funcionando desde el principio del siglo XX, de 1903 hasta 1973-75, en el que se cierra. Y en esos 50 años que han pasado, pues prácticamente no se ha hecho ningún tipo de intervención dentro del hornillo. Esos 3 millones de euros que a través de los fondos Next Generation y por la actividad tan intensa que ha mantenido nuestra alcaldesa con el Ministerio de Transporte y de Turismo y anteriormente con el Ministerio de Cultura, se han conseguido que sean unos fondos 100% financiados por el Gobierno de España. La fase que se va a realizar ahora, una vez consolidados los 12 primeros pórticos del embarcadero, se van a acometer toda la obra de consolidación y de restauración de los 27 pórticos, así como de la cimentación. La particularidad de este proyecto, pues el que sea una restauración con los mismos materiales y con los mismos métodos de construcción. Estamos hablando de una infraestructura que nos coloca en inicios de la Revolución Industrial, haciendo de Águilas un sitio en el que entra nuestra idiosincrasia, nuestra cultura a través del mar con la llegada del ferrocarril para el transporte de la minería que se producía en la Sierra de Bacares. El proyecto se va a ejecutar de acuerdo a todas las cartas internacionales, la carta de Atenas del 1931, en la que se marca por primera vez internacionalmente cómo tratar los bienes culturales y las diferentes cartas y la última carta, la de Cracovia del 2000, en la que se marcan unas directrices muy claras sobre construcciones y bienes culturales a restaurar. De hecho, lo que se va a primar es la restauración de todo el complejo y solamente poder sustituir aquellas piezas que sean imposibles de restaurar con el fin de conseguir que no haya ninguna falsificación histórica del complejo, sino que en la mayoría de esta restauración y de la consolidación volvamos a recuperar el embarcador de Ornillo tal y como hace 100 años, 120 años, lo veían nuestros aguileños y aguileñas de aquel tiempo. Infoaguilas, infoaguilas.es